Se declararon en cese de actividades indefinido más de 2.500 trabajadores de firmas contratistas de Ecopetrol. En la protesta que se encuentra en la puerta norte de refinerías, en presencia dirigentes sindicales del abuso, quienes exigen a la empresa colombiana de petróleos, cumpla con las garantías pactadas para los empleados. Para el día de hoy hay una movilización de todos los trabajadores contratistas, de todos los trabajadores al servicio de firmas contratistas que elabora al interior de la refinería, quienes se han declarado en asamblea permanente por una serie de incumplimientos sistemáticos de orden laboral por parte de Ecopetrol. Sosa aseguró que hasta el momento la empresa colombiana de petróleos no se ha pronunciado sobre estos requerimientos. La organización sindical en el año 2014 firmó un acuerdo en el marco de la negociación para que de manera anual la empresa y sindicatos revisaran todas las condiciones contractuales y prestacionales de los trabajadores de firmas contratistas. Cuatro años después Ecopetrol no ha querido darle cumplimiento, por ejemplo, a ese punto de acuerdo, su cita en esa acta, en ese entonces cuando se adelantó la pasada negociación colectiva de trabajo. También el dirigente sindical se pronunció sobre algunas decisiones que tomó Ecopetrol contra varios de ellos. Sumado a que a pesar de que el día domingo hayamos hecho un acuerdo para normalizar las operaciones y que no se iban a tomar ningún tipo de represalias contra los dirigentes, ninguna acción disciplinaria, ninguna acción judicial, ninguna acción administrativa, encontramos que al día siguiente Ecopetrol procede a llamar a descargos a unos dirigentes sindicales. Los dirigentes sindicales esperan poder llegar a una mesa de diálogo con Ecopetrol en las próximas horas.